Se han detectado ya muchísimos casos de fraude a administraciones públicas por parte de fabricantes o intermediarios en relación a mascarillas que no cumplían con la normativa. En el caso de la Comunidad de Madrid, lo que se está distribuyendo de manera gratuita a la población incorpora un error de entrada en el etiquetado. Se alude a una norma UNE que no existe, sencillamente porque se indica que es una norma de 2011, cuando en realidad en todo caso sería de 2001. Creemos fundamental que la Comunidad de Madrid aclare si se han hecho análisis sobre esas mascarillas cuando han llegado ya a España, si tanto la Comunidad como el Gobierno de España han podido evaluar las características de ese producto y si cumplen la normativa que dicen cumplir, ya sea europea, ya sea la china.